La obra de Sonia es una obra que es patrimonio, porque ella es patrimonio. Ella es un patrimonio de todos nosotros los venezolanos y venezolanas. Y su obra también refleja este carácter de Sonia. Entonces, para nosotros, conocer su obra significó entusiasmarlo inmediatamente con ella. El ejercicio que hace Sonia es la exploración del universo a través de la mente. Realmente, esta experiencia única es irrepetible cada vez que la hace. Es agarrar un bombillo, una luz, una lámpara, una luz de bengala, cualquier cosa que emita luz, imaginarla porque no la está viendo y hacer que eso sirva para un acto, digamos, para un gesto que queda plasmado en una imagen. Y lo más increíble de todo, adicionalmente, es que esa imagen que ella genera no la puede ver. Cuando ella explica cómo toma la fotografía, pareciera que estuviéramos justamente en el espacio donde ella toma su fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis inicios fueron a principios del año 2000, cuando decidí tomar clases de fotografía para poder tomar fotos cuando estuviéramos de viaje con mi familia. Y fui a una escuela en Nueva York que se llama Visión y ahí empecé el curso de fotografía. Después me invitaron a continuar con la fotografía invidente, que es la que ustedes están viendo aquí. Y ahí me he quedado hasta este año y esta es mi primera exposición que hago sola, porque nosotros somos un grupo de ocho fotógrafos invidente que se llama Seeing with Photography Collective, que es viendo a través de la fotografía. La técnica se llama Pintando con Luz. Estas fotos se toman en un cuarto totalmente oscura y con una cámara digital dejamos el obturador abierto mientras pintamos a la persona o al objeto con luz. La persona que te está ayudando a enfocar la foto te la describe si te gusta la forma que salió o la acepta y si no la vuelves a hacer, si te falta más luz o menos luz. Todo depende. En este caso, en ese plato que ella dice, que yo tampoco en su momento pensé que lo era, sino que parece de metal, es que mientras el plato está allí puesto y ella lo está iluminando, ella lo está moviendo y ese movimiento, mientras lo graba, hace que quede como lo es. Imagínate tú. Pero ella se lo está imaginando mientras lo hace. Claro, lo tengo. Pero ella no sabe cómo va a quedar. Cuando la foto está lista, alguien le tiene que describir cómo quedó para que ella sepa si quedó como ella quiere. Ay, qué bella. Usar todo lo que podamos, todo lo que podamos utilizar y ponerle un poquito de imaginación y cariño y crear algo. Todo en esta vida que se crea es arte. No hay nada más elevado que la voluntad. Está diciendo optimismo, voluntad, valores, solidaridad, pertenencia, identidad, colectivo, social. Es que Sonia se parece a Pedestal Estancia. Pedestal Estancia está transmitiendo, digamos, los valores que la mueven. Que más que lineamientos son esos, son principios, son sentimientos, son espíritus. Entonces, a través de la figura de una mujer y de una mujer invidente, pero sobre todo de una artista, nosotros estamos transmitiendo nuestros valores, que son los valores de la siembra petrolera. Pedestal Estancia. No 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 Gracias.